La Dirección de Seguridad Ciudadana de Tecate contará con el apoyo del Gobierno Municipal de Rosarito para que elementos de la Corporación Tecatense reciban consultas psicológicas, así lo comentó la directora interina Elsa Macías, quien dijo, psicólogos de Rosarito especializados en atender a elementos policiales visitarán la ciudad dos veces por semana para realizar la evaluación de cada uno de los elementos y llevar a cabo terapias de descarga, lo que le permitirá al policía un mejor funcionamiento emocional. Vamos a tener ya el apoyo psicológico aquí en Dirección Ciudadana dos veces a la semana para nuestros oficiales, para efecto de poderles estar haciendo las evaluaciones correspondientes de su estado emocional y en su momento de que puedan ellos tener acceso, que creo que nunca lo han tenido en la historia de esta dirección, a terapias de descarga. Es absolutamente necesario que nuestros oficiales tengan ese beneficio para efecto de que ellos tengan una sanidad interna en el desempeño de su función. La labor del policía, resaltó Elsa Macías, puede llegar a ser estresante y cansada, por lo que es una prioridad voltear a ver sus afectaciones emocionales. La interacción de los elementos de la policía con la ciudadanía debe de ser cordial, pero en muchas ocasiones estas interacciones se ven afectadas por el estrés del día a día. Será la psicóloga Adriana Baez y su colaboradora Jaqueline Alvarado quienes se encarguen de las respectivas evaluaciones. Vamos a iniciar ahí con un grupo de batería de pruebas psicomotrices, psicológicas, para efecto de poder determinar cuál es el estado emocional de cada uno de los oficiales y detectar las áreas de oportunidad que cada uno de los oficiales tiene, indicar ahí la profesionista que les haga la entrevista, qué tipo, digo perdón, las valoraciones, ellas determinar si un oficial necesita terapia psicológica, en qué área la necesita y cuántas sesiones necesitaría, ellas nos van a apoyar con ese tema. Por último, Elsa Macías expresó que si bien la corporación municipal ha sido objeto de señalamientos, es necesario destacar la importancia de la labor que realizan diariamente en el municipio, por lo que, por instrucciones del presidente municipal, se tiene como objetivo, dijo, detectar a los malos elementos, pero también apoyar a quienes realizan su trabajo de manera correcta. Los oficiales deben de trabajar de una manera recta, congruente, pero también ellos deben de recibir el apoyo en cuanto a conocimientos, en cuanto a sus cursos, atención psicológica, el oficial también se debe de sentir cobijado por su dirección, no nada más se debe de sentir señalado. Es, creo yo, que parte de la motivación de cualquier función, de cualquier cargo, de cualquier desempeño, es el dar, pero también el recibir. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.